ahí ya hola soy natalia y vengo a contaros el secreto mejor guardado de las estrategias de marketing aunque pensándolo bien ya no es tan secreto pero eso no le resta efectividad y son las acciones con influencers que venía después mucha gente me pregunta oye y no queda más guay vaya publicitar en la carretera que yo respeto todo tipo de publicidad pero que si veo dulceida que sube una foto de una falda de jamones a ver yo me lo pienso y gracias a esto conseguimos aumento de ventas conversión reputación de marca vinculación de marca a un rostro conocido cuántas veces has imaginado a un influencer o celebrity promocionando tu marca yo lo puedo conseguir te atreves